Música Hey que tal muchachos espero que se encuentren de lo mejor espero que se encuentren bastante bien en esta ocasión nos encontramos en otro vídeo más para el canal y en esta ocasión te vengo a explicar como funciona el nuevo evento que estará llegando tiendas de nivel que justamente estará llegando el día jueves es decir estará llegando dentro de dos días y cuál es la skin que vendrá en este evento pero antes de empezar con el vídeo déjame decirte que si eres nuevo pasando por acá te invito a que te suscribas actives la campanita de notificaciones y si eres muy amable regálame un comentario ya que eso me estará ayudando mucho así que después de haber dicho todo esto ahora sí empecemos con el vídeo como sabemos la agenda semanal de hoy pues nos marca que el día jueves estará viniendo lo que es una nueva tienda de nivel pues esto ya sabemos cómo funciona de hecho ha venido un evento anteriormente por si no lo recuerdas te estaré dejando esta imagen para que sepas más o menos cómo está funcionando el evento como ven es este evento donde viene por nivel es decir pues trae un poco de descuento y pues la verdad sabemos cómo funciona esto ya llegó hace algunos meses pero pues en esta ocasión vendrá de nuevo pero esta vez vendrá con una skin nueva porque la verdad esta skin no se había visto pero en esta ocasión será este premio que estarán viendo es el paquete rockero que están viendo por acá es esta skin la verdad pues igual déjame saber aquí en la caja de comentarios si a ti te gusta esta skin o qué piensas al respecto esta es la nueva skin que estará llegando en el evento tiendas de nivel si te gusta pues ya sabes que hacer no de igual forma este paquete estará hasta el nivel 3 como estás viendo acá pues la al nivel 1 podrás conseguir la mochila acá al nivel 2 vendrá lo que es el emote del sartenazo creo que así se llama pero ya sabemos cómo es ese emote que vino en un evento de recarga pero acá al nivel 3 estará el paquete rockero que pues estará acá pero pues sabemos que para llegar a eso tendremos que gastar algunos diamantes unos cuantos diamantes para poder subir de nivel así que pues como están viendo pues este es el evento que estará llegando esta semana el día jueves estará llegando este evento de tiendas de nivel y ya sabes cómo funciona así que espero les haya gustado y no olvides suscribirte si aún no las he hecho y yo los estaré esperando en un próximo vídeo así que deja tu like